Mirá si fueran a jugar a las cartas a la casa de Cristina. Que un fiscal fue a un partido de fútbol con un juez, una foto, parece que con eso la absolve a Cristina. Y digo, ¿y por qué no explican la foto de Cristina con Lázaro Báez, por ejemplo? Saliendo del mausoleo que se hizo con plata de Lázaro Báez en honor a Néstor Kirchner, que era el amigo. ¿O por qué no explican la relación de Lázaro Báez y Cristina con alguien que era un empleado bancario y creó una empresa? Estaba construcciones, 10 días antes que asuma Néstor, y después tuvo 51 obras públicas por un valor de 100 millones de dólares. ¿Vos me vas a reconocer que si algo ha hecho, Cristina, es dar explicaciones todas las veces que se la pidieron? Todo lo demás... Pero más políticas, no técnicas. Todas las veces que... Ahora no hay una defensa jurídica. Es una defensa... O recusan o artilugios procesales, pero no... El peronismo no tiene personas que no se presenten cuando la llama la justicia y que no den explicaciones cuando la llama la justicia. Los que van a dar explicaciones cuando la llama la justicia son, por ejemplo, Pepín Rodríguez Simón, que es una vergüenza, que está prófugo. Vos fijate, yo fui la primera que denuncié a Pepín Rodríguez Simón porque había armado con Macri una banda que era Lousep, ¿te acordás? Que le pegaba a la gente en situación de calle con barra bravas. Una cosa, pero increíble. Barra bravas, pagos, para pegarle a la gente en situación de calle cuando molestaba en un lugar. Y ahora es un prófugo de la justicia y no le da explicaciones a nadie. Bueno, a ver, yo creo que la justicia está muy cuestionada. Ahora, aún así, siempre hay que darle explicaciones a la justicia. Seas Pepín Rodríguez Simón o sea quien sea. En el caso de Cristina, en el caso de cualquier persona que integra el peronismo, históricamente, si algo ha hecho, es respetar la justicia. ¿Para vos, Cristina, es inocente en los hechos de corrupción? Yo creo profundamente en la inocencia de Cristina y creo que está dando las explicaciones del caso. Y creo que se presenta en la justicia cada vez que se tiene que presentar, a diferencia de lo que sucede con otras personas que no lo hacen. Claudia, gracias. Gracias por tu visita. Bueno, si me acompaña la cámara, vamos a ir al gol porque dejamos abierto el debate sobre lo que pasa en la brea de enfrente, en Juntos por el Cambio. Hoy, al mediodía, hubo un almuerzo en Costanera de toda la cúpula del PRO. Hablamos mucho del Frente de Todos, vamos a hablar ahora de la oposición. Toda la cúpula del PRO se reunieron. ¿Por qué se reunieron? Básicamente dijeron no para analizar las alianzas electorales, los procesos electorales en cada distrito. En realidad, la reunión tenía un punto, una clave, que era el tema de debate interno. Son las declaraciones de Elisa Carrillo esta semana que le apuntó a varios dirigentes, no solo del PRO, sino también del radicalismo, porque la ligaron Gerardo Morales, Facundo Man en el radicalismo, pero también la ligaron Cristian Ritondo, Rogelio Frigerio, Emilio Monzó, donde Carrió los acusó de tener cierta relación con Massa, o algunos incluso hasta sugirió negocios con Sergio Massa. Lo curioso de todo esto es que se habló durante toda la semana mucho más sobre los efectos que generó esa declaración de Elisa Carrillo, en lugar de analizar lo que Carrillo estaba denunciando, que a lo mejor habría que poner un ojo ahí. ¿Qué pasó en esta reunión en la cual estuvo Macri también, el expresidente en Costanera? Bueno, algunos, el dirigente del PRO, no se lo dicen a Macri en la cara, pero hasta tenían cara de enojo y hacían puchero porque Macri no salió a desmentir a Carrió y no salió a defender a los dirigentes que Carrió había apuntado. De hecho, muchos suponen que Carrió le había avisado a Mauricio Macri el día anterior, sabemos y lo tenemos chequeado, que la noche anterior a que Carrió diera la entrevista en un canal de noticias y hablara de estos temas, había hablado con Mauricio Macri, dijo yo no me voy a callar, yo voy a decir lo que estoy viendo. Y que Macri lo único que dejó trascender después de este episodio es que él coincide con Carrió que no debe abandonar, junto a por el cambio, el espacio pan republicano, es decir, un marco de alianzas, la unidad junto a por el cambio, pero con un marco de alianza dentro de lo que se conoce el pan republicanismo en la Argentina, que es el no peronismo, básicamente, salcando los partidos de extrema derecha o de izquierda, y no acercarse al pan peronismo. Porque lo que sugiere Carrió es que muchos de los que ella nombró están mirando con cierto agrado un desprendimiento del frente de todos que podía ser Masa, Sergio Masa, como para construir una mayoría para poder gobernar con mayor tranquilidad. Es que sin esa mayoría va a ser muy difícil abordar todos los temas y todos los desafíos que puede tener un hipotético gobierno de Juntos por el Cambio. Bueno, parece que Macri en eso coincidió con Carrió y dijo, bueno, si vos vas a decir eso, yo no te voy a desmentir. Tampoco la salió a avalar. De eso se habló hoy en la reunión del Almuerzo del PRO en Costanero.